¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Ana Sánchez de Radio La Más de Don Amex y déjenme platicarles que hoy estaremos aquí en Mazatrán, Sinaloa, ya como prensa oficial del Juego de las Estrellas 2017 donde podrás presenciar este juego con grandes personalidades de la música, además guapos, talentosos, deportivos, imagínense qué más pueden querer. Ya saben, en Radio La Más de Don Amex siempre presenta los mejores eventos. Soy Samuel Ana Sánchez, ¡vámonos con la información! Gracias. Hola, aquí estamos con Fidel Rueda desde Michoacán, vengo a ver si te hicieron el juego. Fidel Rueda Roberto y Julio, saludos por favor. ¡Aquí está! ¡Hasta Michoacán! ¡Aquí hoy en el pueblo de la secuenidad! ¡Muchas gracias! ¡Vadre, mamá, tu mamá! ¡Siempre me gusta! ¡Un besito! ¡Gracias! 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 Y la verdad se lo agradezco con el alma porque estoy en mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirar Y aquí en mi cama No lo cambiaría por el aire Tú eras la mujer Que yo soñaba ¡Gracias! Por aquí continuamos En Radio de la Mancha Con la gente Desde Michoacán, Pancho A todos los seguidores de Michoacán, por favor Ella se vive en el mexicano De lo próximo momento por allá Es un coleón Pancho de la raza Loguito por allá nos vemos Así que en el nuevo disco Que se llama Pancho Barraza Puede dar amor Puede dar amor Hasta la próxima Chao Ya Amigos de Díaz García Y quiero mandar un teludito A la más fregona de México Saludos Ánimo Díaz Platícanos ¿Qué disco estás promocionando ahorita? ¿Qué tema es el que queremos escuchar En la más fregona México? Bueno, ahorita estamos promocionando El disco Homelaje Y Camacho Y viene desprendiendo el tema Cuyo es Rojo Mútil De una de las redes sociales Hola que tal Hola Un saludo a la más fregona México Un saludo a la más fregona México Un saludo a la gente Claro que sí Aquí estamos con Cheque El tubero de Julián Álvarez Saludos Para todos los seguidores Saludos a todos los seguidores también ¿Con quiénes estamos aquí? A ver que se presenten Amy Valencia Amy Valencia ¿De dónde vienes? De aquí A ver ¿De Mazatlán? ¿Quién está por aquí? Papachor A ver ¿Quién está ahí que no se deja ver? Yo soy Pancho Un saludo para toda la gente De la Juárez Saluditos para la radio La Más Tregona Mez y presentamos nuestra revista Enlace Grupero. ¡Saluditos! ¡Gracias! Bueno, aquí continuamos en Mazatlán, Sinaloa, con este gran evento del Juego de las Fijeras 2017 y quiero invitarlos a que sean parte de esta gran revista Concedrados que trabaja de la mano con La Más Tregona Mez. Si ustedes quieren ser uno de los fregones que salgan de esta revista, solo pónganse en contacto conmigo aquí en La Más Tregona Mez, una revista 100% internacional, garantizada, muy fregona, revista Concedrados. La va a ser la mano con La Más Tregona Mez, así es que si tú quieres ser parte de este elenco, solo llámame, pero me voló un tiempo. Aquí nos encontramos con Pancho Barrasa, en Mazatlán. Los amigos de la radio de La Más Tregona, de Michigan, ¡saludos! ¡Gracias! Se te nota lo vasquero, pero te falta el sombrero, tequilita y una vieja pa' beber. Tengo un rancho aquí cerquita, retrascado de caballos, si tú quieres yo te llevo a conocer. No me salgas con mentiras, si ya vi como me miras, aprovecha, solo te diré una vez. Como no, con mucho gusto, solo déjeme aclararme que esta noche yo me voy a amanecer. Ojalá que no se arranque, yo espero que sea de arranque como el hombre que ahora tiene frente a usted. Ojalá que lo que tiene de habladora, lo tenga de pisteadora o me decepcionaré. Vámonos pa' demostrarle, se nos está haciendo tarde. Vámonos pa' demostrarle, esta noche va a enterarse, que eres el rey del desmadre. Vistearemos, toditita la noche, como no nos queremos ni nos conocemos, nada de reproches. Vistearemos, como nunca en la vida, nos emborracharemos y despejaremos haber coincidido en esa cantina. Pero al siguiente día, qué gusto conocerte, de aquí todo se olvida. Vámonos pa' demostrarle, se nos está haciendo tarde. Vámonos pa' demostrarle, esta noche va a enterarse, que eres el rey del desmadre. Vistearemos, toditita la noche, como no nos queremos ni nos conocemos, nada de reproches.